Adiós a los presupuestos en 2024. Ya lo comentamos en un vídeo ayer que debido a que se han convocado elecciones en Cataluña pues el gobierno ya habla de que no va a haber presupuestos del Estado para este año. En este vídeo ya comentaba que esto afecta a la subida en los subsidios y las prestaciones sociales. Pero hoy quiero profundizar un poco más en este tema y comentar con vosotros si realmente hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de subida pues en estas prestaciones sociales, subsidios o también quiero hablar con vosotros de las pensiones. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero que quiero hacer en este vídeo es repasar contigo que son los presupuestos del Estado. Estos pues digamos que de forma bastante más compleja pero es como un presupuesto pues que tú te hicieses en tu casa. Analizas los inversos que tienes, el dinero que tienes en sí y miras en qué puedes destinarlo en concreto. Pues básicamente esto es lo que debe de hacer el Estado en principio todos los años con el dinero que tiene, los ingresos y el dinero en sí que tiene el Estado y especifica qué se va a gastar y en qué en concreto se va a gastar. Según la legislación vigente en principio todos los años debemos de tener unos presupuestos del Estado nuevo pero cuando se comienza el año y no hay unos presupuestos nuevos pues se sigue con los presupuestos del año anterior. Actualmente en el 2024 todavía no teníamos presupuestos del Estado y por ello todavía estábamos trabajando con los de 2023. Es decir que se puede seguir funcionando con los presupuestos del Estado del año anterior pero en principio no se pueden aprobar nuevos gastos que no vengan ya aplicados en los presupuestos vigentes. Pero sí que podríamos afirmar que esto no es 100% así porque sí que existe la posibilidad a través de decretos de aprobar pues gastos que no vengan reflejados en estos presupuestos. Por eso por ejemplo a principios del año pues se aprobó una subida en las pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital. Pero esto siempre se tiene que hacer dentro del marco de gastos que tenemos en los presupuestos que estén vigentes. Sabiendo esto, venga, vamos a repasar pensiones, subsidios y prestaciones sociales que puede pasar teniendo los presupuestos del año anterior. Vamos a empezar por las pensiones. Las pensiones son las menos afectadas. ¿Por qué? Porque por normativa, por ley, las pensiones contributivas, ¿vale?, se tienen que subir todos los años según la inflación y por lo tanto independientemente de que tengamos presupuesto o no tengamos presupuesto, pues ya digo, todos los años si sube la inflación deben de subir las pensiones contributivas. En cambio, si tienes una pensión no contributiva, pues esta sí que si subiese tendría que ser sin presupuesto detectado, pues como ya he dicho que se ha hecho en este 2024 a través de un decreto ley. Continuamos con los subsidios por desempleo. Como ya hemos comentado en muchos vídeos, los subsidios por desempleo dependen del IPREM. Este IPREM sí o sí sube a través de los presupuestos del Estado. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no sería posible que subiesen los subsidios por desempleo. ¿Pero habría alguna forma por la que sí que podrían subir? Pues sí, si la normativa de lo que se cobra durante los subsidios, pues cambia. Actualmente, durante un subsidio por desempleo, se cobra el 80% del IPREM. Si esto cambiase, si por ejemplo se aprobase un decreto que dijera que a partir de ahora en los subsidios se cobra el 85% de lo que sería el IPREM o el 90% del IPREM, pues estos subsidios subirían. Es más, en la reforma de los subsidios que se iba a aprobar, excepto en el subsidio de mayores de 52 años, se aprobó precisamente esto. Que en los primeros meses se aprobase un porcentaje superior del IPREM para que fuese bajando según fuera evolucionando el subsidio por desempleo. Por lo tanto, posible como tal es. Pero sí que es verdad que en esta reforma que se iba a aprobar, pues era una subida que se aplicaba al principio para que descendiera al final. Es decir, que no comprometía mucho el gasto. En cambio, si se aprobase que todos los subsidios, también el subsidio de mayores de 52 años, se cobrase más porcentajes del IPREM, pues comprometería mucho el gasto público y por lo tanto hacerlo sin presupuestos del Estado, pues sería bastante complicado. Esto mismo ocurre, por ejemplo, con la subida a 20 semanas de la prestación de maternidad y paternidad. Es verdad que también se podría hacer sin presupuestos del Estado, pero estamos en el mismo caso que lo que acabo de comentar con los subsidios. Esto implicaría mucho gasto público extra, que también sin presupuestos del Estado, pues es complicado llevar a cabo. Y ya, para cerrar, pues esto mismo ocurre con todo el resto de prestaciones sociales, pensiones no contributivas y, por ejemplo, ingreso mínimo vital. Lo mismo. ¿Se puede aprobar una subida? Sí, ya se ha hecho en este 2024. Pero esta también tendría que ser a través de algún decreto ley que se aprobase para principios de 2025. Por todo ello, y resumiendo, a lo único que realmente no le afecta nada a que no tengamos presupuestos del Estado es a los pensionistas. De todas formas, vamos a ver cómo evoluciona. En principio ya ha dicho el Gobierno que no está trabajando en los presupuestos de este año, sino que está trabajando en los presupuestos de 2025. Pero desde el sumar, pues no están muy contentos con todo eso. Así que, pues ya iremos viendo qué pasa en los próximos meses y, por supuesto, informándolo por aquí. Así que, como siempre te digo, si eres nuevo, nueva y te gusta este contenido, pues no te olvides de suscribirte al canal para no perderte todos los vídeos que subo diariamente. También, como siempre os digo, te invito a que me dejes un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. También te invito a que me sigas en mi cuenta personal, Paco Guarqueando, en donde hago vídeos de opinión. Te dejo enlaces en esta junta de información. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.